¡Esto es un papi de una pala! A tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor, dejarte entrar a tu luz, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. ¡Esto es un papi de una pala! 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 ¡Esto es un papi de una pala!